Yo soy el amor, el príncipe azul Que llama a las puertas de tu juventud Yo soy el amor, te vengo a buscar Te llevo conmigo, por mí vivas Vivirás el momento de los grandes amantes Despertando a la vida que de mí me asoñaste Has llegado la hora, has crecido bastante Vivirás en el mundo de mi pecho encendido Entrarás a mi cuarto como un niño perdido Y te haré mujer, y yo te haré mujer Yo soy el amor, el príncipe azul Que llama a las puertas de tu juventud Vivirás el momento de los grandes amantes Despertando a la vida que de mí me asoñaste Has llegado la hora, has crecido bastante Vivirás en el mundo de mi pecho encendido Entrarás a mi cuarto como un niño perdido Y te haré mujer, y yo te haré mujer Vivirás el momento de los grandes amantes Despertando a la vida que de mí me asoñaste Despertando a la vida que de niña soñaste Has llegado la hora, has crecido bastante Has crecido bastante Vivirás en el mundo de mi pecho encendido Entrarás a mi cuarto como un niño perdido Y te haré mujer, y yo te haré mujer Yo soy el amor, el príncipe azul Y te haré mujer, y yo te haré mujer